Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta decimosegunda Feria Institucional Gocemos del libro La Ciencia y la Cultura, en esta que es su primera versión virtual. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Gustavo Tálvaro, soy integrante del equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM y este evento es organizado precisamente por el Fondo Editorial ITM con el apoyo del Área de Extensión Cultural y el Departamento de Bibliotecas del ITM. Tengo el gusto entonces de darles la bienvenida a este evento. Quiero recordarles antes de iniciar que visiten nuestro sitio web donde hemos dispuesto, nuestra página web donde hemos dispuesto un micro sitio en el que pueden encontrar el listado de todas las librerías, las editoriales y los distribuidores que se han decidido apoyarnos en estos tres días de feria. La dirección es HTTPS fondoeditorial.itm.edu.co slash ferias. Ahí, como les digo, van a encontrar toda la información, los descuentos, hay descuentos de hasta el 35%. Entonces, por favor, aprovechen la oportunidad de adquirir los libros que han estado buscando hace rato, los libros que más les gustan. Tenemos variedad de librerías, no solamente son fondos editoriales universitarios, sino librerías de la ciudad. En primer lugar, entonces, quiero saludar a nuestro rector, Juan Guillermo Pérez Rojas, y muy especialmente a la directora editorial, la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez, que ha hecho posible la realización de este evento. También, por supuesto, quiero saludar a ustedes que nos están acompañando en este momento, y los invito muy especialmente a participar con sus preguntas, sus comentarios, sus saludos en el chat de Facebook. Obviamente, saludo y también le doy un agradecimiento muy grande a las librerías, a las fondos editoriales universitarios, y a las distribuidoras que, como ya dije, se han unido a este evento. Y quiero hacer una mención especial a Redbooks, nuestro proyecto Letras Académicas, porque nos ha dado la oportunidad de interactuar a través del canal de YouTube, con algunas de las conferencias, de los conversatorios, de las charlas. Muy bien, hoy quiero entonces, hoy es día de saludos, voy a saludar entonces a nuestros invitados, Luis Guillermo Peña Restrepo e Iván Guzmán López. Hoy vamos a estar hablando, ellos van a estar hablando de un libro publicado por el Fondo Editorial ITM el año pasado, en 2019, que se llama Un Periodista en Apuntos. Me permito entonces hacer una muy breve reseña de cada uno de ellos. Primero, por supuesto, al autor, Luis Guillermo Peña Restrepo, que es comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Él ha ejercido su profesión en distintos periódicos de la ciudad, El Tiempo, El Mundo, y también en RCN Radio. Ha trabajado, ha sido redactor, ha trabajado en varias publicaciones de la ciudad y del país, como revista Cierto, Primavera, Mundo Joven, el periódico, un periódico de la de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. También fue director del periódico de Sol a Sol en Urabá, en Sabaneta Hoy, y actualmente es director del periódico Epicentro de Medellín. También fue director de comunicaciones de las alcaldías de Barbosa, Marinilla y del Hospital La María. Fue fundador y director de medios de la empresa de comunicaciones gestiones efectivas, comunicador del Instituto Mi Río y la gerencia del centro, así como director ejecutivo del Ciclo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, el CIPPA. Y especialmente, para mí pues es especial, él es fotógrafo. Don Luis Guillermo es fotógrafo, ha expuesto sus obras fotográficas en varios salones de la ciudad, en el Museo de la Universidad de Antioquia, en la Cámara de Comercio de Medellín, en la entrada o el vestíbulo o el hall, como lo quieran llamar, de la alcaldía de Medellín, entre otros lugares. Y don Luis Guillermo tiene además publicado con nosotros un libro que ha sido muy reclamado, muy vendido, que se llama Diario de un Pillo. Precisamente ahorita, antes de entrar al aire, estábamos conversando con él acerca de este libro. El Diario de un Pillo que, según entiendo, está agotado. Bueno, y él tiene otro libro que se llama de Yarumo en Yarú. Y en 2012, a don Luis Guillermo, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, el SIPA, le otorgó el premio a la excelencia periodística en su categoría de periodista escrito. Don Luis Guillermo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora les voy a presentar a don Iván Guzmán López, que es nuestro moderador invitado, quien va a estar conversando con don Luis Guillermo. Él es comunicador social y periodista, licenciado en educación, español y literatura, y es especialista en administración de la educación y gestión de mercadeo. Don Iván se ha destacado, sobre todo en los últimos años, como uno de los escritores más prolíficos de Antioquia y de Colombia, y se ha perfilado como uno de los mejores columnistas del departamento. Don Iván tiene publicadas más de 15 obras y unas, creo que mal contadas, 1.200 columnas periodísticas en diferentes medios de la ciudad. En el mundo, en el colombiano, en Tierra Caliente, el informador y en Epicentro también. Bueno, veo por aquí también en El Espectador. Revista Susurros, una revista editada en Lyon, Francia, en fin. Y en 2014 recibió como reconocimiento la Orden en Mérito Cívico y Empresarial, Mariscal Jorge Robledo, de la Asamblea de Antioquia, por los aportes al periodismo y a la educación en Antioquia. Don Iván también ha ocupado distintos cargos administrativos en la gobernación de Antioquia, director de talento humano en la Secretaría de Educación de Antioquia, director administrativo, formación para el trabajo, director ejecutivo, en fin. Como ven, pues, creo que hoy vamos a tener una conversación muy, muy especial entre ellos dos. Mejor dicho, después de esta conversación, ustedes que nos están viendo allá van a quedar como unos príncipes. Y ahora paso a contarles una muy, muy breve reseña del libro, para no aburrirlos más con mi presencia, Un periodista en apuros. Es una obra de periodismo literario que recopila diferentes trabajos publicados también en diferentes medios, para los que ha escrito Luis Guillermo. Incluye reportajes con Fernando Vallejo, Germán Castro Caicedo, Manuel Mejía Vallejo, Juan José Hoyos, entre muchos otros. También hay unas crónicas sobre la época de la violencia en Medellín, sobre los acuerdos de paz con las FARC. Y quiero permitirme muy rápidamente leerles una parte, un párrafo, de la presentación que escribiera Reinaldo Espitaleta para este libro. Dice, el reportero, más que preguntas a los otros, es alguien muy singular que se formula interrogantes sobre el mundo y sus conflictos. Tiene cuestionamientos frente a los órdenes impuestos o naturales. Es, en medio de la perplejidad, un buscador de lo que no se ve a simple vista, uno que va más allá de las apariencias para explicar y dar respuestas a otros, para auscultar las causas de los fenómenos e interpretar sus consecuencias. Muy bien, a mí particularmente, se lo comentaba también ahorita a don Luis Guillermo, el texto que más me ha gustado de su libro es el de don Brasiliano Arcila, porque don Brasiliano Arcila, que fue el fundador del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y cofundador del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, porque me remitió a, no sé si más adelante nos puede hablar de eso, pero me estoy tomando creo que atribuciones que no me corresponden, pero me remitió a los alzate, a los falsificadores, bueno, llamémoslo así, a los falsificadores de antigüedades indígenas, que esa colección está precisamente allá en el Museo de la Universidad de Antioquia. Muy bien, sin más, le doy la palabra a don Iván y muy bienvenidos a todos, muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la presentación. Yo creo que sí asistimos a una reunión que es suplamente festiva, porque celebrar el nacimiento de un libro no deja de ser un efeméride, pero antes déjenme decirles que debo felicitar al ITM, porque producir libros no es fácil. Yo fui director de la imprenta departamental y las afugias por las que uno pasa para hacer una buena producción son muchas. De tal forma que vamos en felicitación para el fondo o para la editorial ITM, porque realmente ha producido material que vale la pena, unas ediciones, no digamos que lujosas, pero sí unas ediciones suplamente pulcras, bien editadas, que atraen no solamente el gusto de los ojos, sino el del intelecto. Bueno, vamos a vamos a conversar hoy entonces sobre el libro del escritor Yaru Maleño, Luis Guillermo Peña. A ver, Luis Guillermo, el libro se llama Un periodista en apuros. Yo pienso que todo el mundo se preguntará, pero ¿por qué un periodista en apuros? Y yo escribí pues en una crónica sobre tu libro, recuerdas que tú no eres ningún periodista en apuros, porque has tenido buenos puestos, me imagino que la cuenta en el banco está abollante y aparte de eso, pues escribes muy bien, ¿cierto? Escribes muy bien en el sentido de que realmente hay una intención estética y hay una calidad periodística en tus en tus libros. Tú sabes que yo soy bastante complicado, fregado a la hora de a la hora de hablar sobre un texto y si no es bueno el texto, no hablo de él, no me gusta hablar de lo que no es bueno, de lo que no me gusta, pero si el libro es bueno, si el autor es bueno, si me complace mucho deshacerme en elogios. En este caso, en tu libro primero cuéntanos, bueno, ¿por qué le pusiste un periodista en apuros? Y segundo, algo que nos encanta a ti, a mí, yo diría que a los grandes periodistas, que es el tránsito del periodismo a la literatura. Cuéntale a nuestros escuchas, Guillermo, sobre esos dos, sobre esas dos particularidades. Prende el micrófono, Guillermo. ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, adelante. Muchas gracias, Iván, me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta de por qué este título, ¿cierto? Un periodista en apuros. Y yo le puse ese título no porque, por afugias económicas de un periodista, no, no tiene que ver nada con eso, eso tiene que ver con la manera de llegar a la fuente cuando se hace un gran reportaje. Y en realidad yo me vi en apuros una vez cuando estaba haciendo aquí las prácticas de periodismo en el periódico El Tiempo y la directora del periódico me dijo, Luis Guillermo, váyase ya para Itagüí para que hagan una crónica allá, que acaban de matar a cuatro hermanos en una casa. Entonces yo mismo me fui con el fotógrafo para esa casa y en el momento en que yo llegué, yo pues sí era tan novato, pero yo ¿cómo hago para entrevistar a un papá o una mamá que le acaban de matar cuatro hijos? Entonces yo ¿qué hago? Pues en ese momento me sentí como en muchos apuros y resulta que cuando yo llegué allá a Itagüí, a un barrio parada por San Pío, en ese momento había otros colegas, otros periodistas y mucha gente afuera de la casa donde habían hecho la masacre, pero y en ese momento estaban esperando la llegada de los cuatro cadáveres. Entonces yo me puse a pensar ¿pero yo qué hago? Para hacer una crónica ¿con quién hablo? ¿yo qué hago? Y llegué y me metí para la casa, para la casa donde estaba el papá y la mamá de los muertos, de los fallecidos, de manera violenta y entonces yo decía ¿pero a quién le pregunto? ¿yo qué hago? De pronto vi una señora parada junto a la ventana que miraba como hacia la calle y yo decía esta será la, esta será la, esta será la mamá. Entonces yo me la arrimé y le dije señora, usted es la mamá de los, de los muchachos. Me dijo sí señor, pues con esa tristeza que tenía. Le dije no, es que yo soy un periodista, entonces vengo aquí para registrar la manera como mueve tanta gente inocente. Y entonces la la directora del del periódico me ha dicho pida fotos de los muertos. Entonces le dije a la señora, vea usted tiene fotos de los que fallecidos. Entonces esa señora me me miró como quien dice ve este intrometido y me dijo no señor, a mí no me interesa que mis hijos hagan en ningún periódico porque eso no me lo va a devolver a la vida. Entonces yo yo dije yo dije no pues tiene razón esta señora y me salí de allá otra vez. En esa me llama la la directora, pues la directora regional y me dijo Guillermo ¿Cómo va con eso? Hablé pues como un familiar. ¿Cómo vas a ver? A ver cuál es su sagacidad pues va a ser buen, 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 buen reporterismo. Y me vuelvo y me entro para la casa y entonces vi otro señor allá y dije este debe ser el papá. Entonces me le arruiné al papá y me empecé a hablar. Señor, entonces como sucedieron los hechos, ahora fue pues investigando todo. Y el señor muy amable me empezó como a contestar. Entonces cuando un señor que está, un señor no muchacho más bien joven que estaba y me miraba y me miraba y me y como decía este entrometido que hace aquí. Entonces me arrimo y me me va diciendo hace el favor y no le pregunte más a este señor que está con mucho dolor por la muerte de su suyo y usted aquí investigando chismes. Más el favor y se sale de aquí. Pues me tocó salirme de esa sala de violación y que me vine sin que llegaran pues con los cadáveres. Entonces a lo último me fui para 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 una para donde una vecina, una señora vecina, le dije vea usted conoció estos muertos. Entonces la señora me empezó a conversar de ellos y cómo había ocurrido la situación y con eso hice yo la crónica que está publicada en el libro de un periodista en Apuros que se llama En su casa mataron a cuatro hermanos. Entonces en ese momento que me sentí yo en Apuros fue que ese es el verdadero origen de del libro de un periodista en Apuros sentirme en Apuros en el momento en que estaba llegando a la fuente para hacer una crónica, un reportaje y es en ese sentido que que es el título. Bueno, la otra pregunta también parece muy interesante. Guillermo, hagamos una acotación aquí entonces. Ya ya nuestros escuchas se están dando cuenta de que el oficio del periodismo, pues si no sea si bien nosotros decimos que es el mejor oficio del mundo, también es uno de los oficios más duros del mundo. Y peligroso. Exactamente, porque uno enfrentarse a una situación de esas y viene a mi mente ese 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 gran ese gran reportaje que se llama A sangre fría de Truman Capote donde también él narra la matanza de una familia completa. Tiene que ver mucho con eso. Exactamente, y a eso le suma uno los trabajos, por ejemplo, del propio García Márquez, que le tocaba entonces en sus inicios este tipo de cosas. O sea, el reportaje, el reportaje, la reportería que llamamos en el periodismo que es un elemento fundamental para construir literatura, para entender al ser humano, para desentrañar caracteres, comportamientos, etcétera, es un aprendizaje supremamente duro. Por eso quería yo que contaras esa anécdota de por qué bautizaste al libro un periodista en apuros. Exactamente, eso es lo que te expliqué, por la esa dificultad en esos momentos para llegar a la fuente, y sobre todo cuando uno tiene que cubrir hechos de orden público, es difícil y es riesgoso. Entonces, a veces la gente cree que es muy fácil hacer una noticia, hacer una crónica, y no es así. Hay que correr muchos riesgos, casi que uno tiene que ser como parte de esa misma historia, para uno poderla narrar. Y así dice, por ejemplo, Germán Castro Caicedo, que es uno de los que entrevistó en el libro, dice que casi que se mete en esas historias para él poder narrarlas. No es que esté lejos de la historia, sino casi dentro de la historia, casi sintiéndola. Y entonces yo creo que ahí es donde está como el secreto de saber contar una historia de una manera que conmueva, y es porque uno como escritor o como periodista, tiene que meterse de algún momento, como en la piel del otro, o en la circunstancia del otro, para poder transmitirle al lector o al espectador lo que se vivió, lo vivido. Entonces, por eso dice Juan José Hoyos, que es también otro de los que entrevisto en el libro, y que fue mi profesor de periodismo en la Universidad de Antioquia. Juan José es un buen ejemplo de que un buen periodista puede ser un buen literato, un buen escritor, y hay muchos casos como los que mencionó Iván, como Truman Capote, como el mismo García Márquez. Guillermo, perdón, entonces entramos a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué ocurre, y esto lo he dicho yo en muchos medios, todo gran periodista tiene que terminar siendo un gran escritor? ¿Cómo se da ese tránsito del periodismo a la literatura? Bueno, yo creo que el periodismo y la literatura, lo dice Juan José Hoyos, son como hechos de un mismo material, y la línea que separa el uno del otro es casi que un poco invisible. Solamente es importante que en la literatura hay libertad para uno escribir, para uno crear hechos, imaginar hechos. Sin embargo, en el periodismo no, en el periodismo tiene que seguirse uno a la verdad. Esa es la única diferencia que hay. Pero sí, hay muchas similitudes en el manejo del lenguaje, hay muchas similitudes en la observación de los hechos, porque aunque el literato puede narrar hechos de ficción, siempre está inspirado en hechos reales. Casi todas las novelas, por mucha ficción que sea, son inspiradas en la realidad. Entonces, para contar esa realidad, hay que utilizar pues todos estos, todas las posibilidades que nos da el lenguaje escrito, utilizando pues todas las figuras literarias, las hipórboles, las metáforas, etcétera, que se hacen tanto en la literatura y en el periodismo. Pero obviamente, teniendo en cuenta, y lo repito, que en el periodismo no está uno narrando ficción e imaginación, sino que está contando la realidad. Entonces, por eso, muchos buenos periodistas se han hecho muy buenos escritores, porque parten como de una misma vocación. La vocación es contar historias. Uno puede contar historias reales o ficticias, pero está contando historias. Y el periodista que tiene vocación de cronista, tiene también la vocación, tiene que tener también la vocación de escritor, porque como buen cronista también se está forjando como buen escritor. Y así como lo dice Iván, lo de Tumán Capote, con esa obra magnífica de él, de la sangre fría, que se hizo un gran escritor. Lo mismo García Márquez, él es una narración, es cuando trabajó en El Espectador, que le sirvieron mucho para forjarse de él como escritor. Y lo mismo, Luis Guillermo. El mismo Manuel Magia Vallejo también fue periodista, no se conoce mucho esa faceta de él. El Magia Vallejo fue periodista en todo Centroamérica. Sí, inclusive en el libro, en el libro Periodista en Apuros, estoy, digamos, rescatando esa faceta de él de periodista en Centroamérica y en Venezuela. Sí, bueno, Luis Guillermo, pasemos entonces a otra inquietud y hay que decir que en esta faceta de gran periodista, gran escritor, tenemos que poner en sitial de honor a la periodista italiana Oriana Balasch. Antes de que continuemos tú y yo, vamos a atender una inquietud que tiene el amigo Luis Fernando Gil Monsalve. Sí. Él dice, Luis Guillermo, me gustaría saber cuál fue el personaje más difícil de entrevistar y cómo hizo para entrevistar a Gustavo Álvarez García Sábal. Bueno, a Gustavo Álvarez García Sábal es muy fácil, pues, entrevistarlo porque ese le entrega a uno todo lo que tiene, pues. Pero a ver, respondámosle a Luis Fernando cuál fue el personaje más difícil que te tocó entrevistar. De esta cantidad de amigos, donde se incluyen a Fernando Vallejo, a Germán Castro Caicedo, a Héctor Abad Faseolince, al propio Manuel Mejia Vallejo, a Fernando Sabater, aprovechaste que vino de Italia, pagado, perdón, vino de España, puede ser, pagado por la Universidad de Antioquia, me imagino. Lo aprovechaste. Lo aprovechaste, sí. A Daniel Samper Pizano, que no es fácil, a Juan José Ollos, pues, que es muy cercano a nosotros y a Gustavo Álvarez García Sábal. ¿Cuál fue el que más dificultad te dio para, son dos cosas. Primero, para acceder a las entrevistas, porque hay escritores y periodistas que no son fáciles para que accedan. Y lo segundo es ya en el trámite mismo de la entrevista, cuál fue el más complicado, el más difícil, porque ese es otro elemento que tenemos en el periodismo. Y entre colegas hay veces que es muy complicado entrevistar a Gabriel García Márquez, era muy complicado, porque él se quejaba que los periodistas le preguntábamos mucho bobadas. Y en cierta forma, algunas veces tienen razón. Cuéntanos, pues, Luis Guillermo. Bueno, gracias. También me parece muy interesante la pregunta. Hay una persona que es muy difícil de entrevistar, se llama Fernando Vallejo. Sí. Él inclusive dice que detesta a los periodistas. Y hacerle una entrevista a él es muy difícil. Inclusive yo después de esta entrevista trate de hacerle otra. Me dijo, no me interesa. De una manera muy grosera y petulante. Pero él, yo lo abordé, pues, muy difícil este señor. Él vino por ahí como en 1990 más o menos. Estuve en una, aquí en Medellín, que él vivió pues en México muchos años. Entonces estuvo en una, en un encuentro que hubo en la biblioteca de Confama. Y entonces me le abordé y le dije, vea, yo quisiera hacerle unas preguntas a usted. Y esa vez me atendió con amabilidad y me dijo, no, yo voy a estar, yo voy a estar en otro encuentro, cuando eso se llamaba el Palacio de Exposiciones, allá va, voy a, voy a estar también dando una cátedra y yo voy a atender preguntas. Entonces si quiere vaya allá y me, me, me hace esas preguntas. Entonces, efectivamente, eso fue como a los ocho días, me fui para el Palacio de Exposiciones y le hice la entrevista. Entonces él hablaba ya, pues, con todas sus diatribas en contra del gobierno y contra de todo. Entonces ya cuando terminó de, de, de hablar, la, ya, yo, 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 quien quiere hacerle una pregunta al maestro, al escritor, entonces yo puse la mano, me fui para el atril, le dije, ah, yo voy a hacerle unas preguntas para, para una revista que se llama la revista Cierto, sobre periodismo. Entonces, ah, sí, entonces, bueno, con mucho gusto. Entonces empecé a, a entrevistarlo y en determinado momento cometió un error. En vez de decir, de qué, dije qué, o sea, un de queísmo es que llama eso. Un queísmo. Un queísmo, un de queísmo, suprimiste el de. Eso, exactamente. Entonces me pegó un regaño que yo lo narro ahí en la, en la, en la, en la entrevista, eh, me pegó un regaño que un periodista no podía estar cometiendo de queísmo de esa manera y no sé qué, que es, que es, que es, que es, que es en Colombia están muy mal preparados los periodistas y eso, otra diatría pues contra mí. Sin embargo, eh, inclusive yo, yo, cuando, o sea, Salón Duque me publicó la, la entrevista en la revista acierto, yo, 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 pues incluí esa parte del regaño de él. Y, 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 y este, o sea, Salón borró eso, no quiso que eso apareciera, y eso es parte de la historia, o sea, Salón. No, Salón no lo saquemos de ahí. En el libro sí saco esa historia. Entonces, después de eso, eh, él me, me, me entregó una, me, 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 me dio la dirección de él y yo, y yo le escribí a México y me respondió una carta una vez no más, porque yo quería como seguir teniendo una, una relación como epistolar con él, que bueno, porque me interesa pues su vida como periodista y su obra, pero no me respondió sin una sola carta. Luego, a los muchísimos años aquí en la biblioteca de Parque de Belén, él estaba lanzando, eh, me parece que fue, no sé si fue la puta de Babilonia o el don de la no, el don de la vida. Otro de sus libros, de sus últimos libros, más recientes libros, entonces yo ya me le arrime y le dije, vea, yo, yo fui el que le hice en una entrevista hace muchísimos años, que, si se acuerda, que allá en el primero la orden, tal parte, después en tal otra. Ah, pero que señor tan agrio. No, le dije, ahora estoy dirigiendo un periódico, quisiera que me, que me hiciera una entrevistica así cortica, eh, para este periódico. No, señor, no me interesa nada de eso a usted. Y le dije, vea, aquí tengo el, 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 mi nuevo libro que se llama Diario de un pillo, para que lo, lo vea, y tengas el, se lo, se lo sé que, entonces, había otro señor que había al lado de él, y le digo, vea, vea este, se lo regalo, se lo regalo a otro. Qué señor tan áspero. Entonces, para mí, esa es la persona más difícil que hay para eso. Inclusive, yo le dije que yo tenía una novela que se llama Memorias de una viuda, que tiene que ver mucho con la puta de Babilonia, y le dije, le dije, ah, yo voy a publicar esa novela, pero no vaya a creer que, que yo le voy a plagiar cosas de, de la puta de Babilonia, porque hay cosas muy parecidas. Me dice, no, bien, pues, publica eso, que a mí no me importa. Entonces, el señor Cusman Vallejo es la persona más difícil para entrevistar. Otra persona que, que me parece un poquito difícil, arrogante, eh, prepotente, eh, Germán Castro Caicedo. Qué persona que, como para mirar al otro, como, como con una, como subestimándolo, como creyéndose que el que más sabe en el mundo, Colombia, y yo lo admiro a mucho porque es un gran narrador y es un gran cronista, pero también me fue un poquito difícil con él porque me demoré casi que dos años para, para poderle hacer la entrevista. Pero eso ya es otra historia que luego se las cuento. Bueno, muy bien, Guillermo. Sí, eso demuestra que entre el gremio hay mucha antropofagia. El gremio, pues, de, de, de periodistas y escritores, en nuestro medio hay mucha antropofagia y este, este no sirve, ese es un tinterillo, se escribe mal. Bueno, esos son cajes del oficio. Entonces, contémosle a nuestros, a nuestros, eh, amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, ¿y cómo, y cómo hiciste para entrevistar a Gustavo Álvarez García Sábar? Porque él también es escaso, pues él viene en las, en las ferias del libro, en las fiestas del libro. ¿Cómo te fue con esa entrevista? Bueno, Gustavo Álvarez García Sábar es la persona más amable del mundo entero, más querida, más accesible, menos arrogante, menos fastidiosa. Es todo lo contrario de Fernando Vallejo. Este, Gustavo Álvarez García Sábar es la persona más amable que yo he conocido. Eh, yo a él lo abordé también en, en, en una, en una, en un encuentro literario que se hizo acá en Medellín. Eso fue por allá como en los noventas, cuando él estaba recién salido, que él tuvo un problema, pues, con la justicia, estaba recién salido de la cárcel. Sí. Entonces, yo me imaginé, debe estar en estos momentos, debe, uno debe estar dejándose entrevistar y consiguiendo entrevistas, porque él lo tenía muy cuestionado a nivel nacional, la prensa, precisamente. Sin embargo, yo me le arruiné allá en el, en el, en el, en la biblioteca pública piloto, y muy amable, muy amable, mi hijo Luis Guillermo, yo, me tengo que ir ya, porque tengo, me tienen que recoger, no sé quién, pero mira mi correo electrónico, escríbeme, y yo con mucho gusto te respondo las preguntas que quieras. Gracias, precisamente, precisamente, a la semana siguiente le escribí, y ahí mismo, inmediatamente me contestó, de una manera muy amable, muy querida, me respondió todas las preguntas, luego ya, con Juli Fernando Gil, otro amigo, nos, 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 nos invitó, hemos estado en la casa de él, nos prestó inclusive la casa de él de Tulpa, para hospedarnos allá, nos residió en la finca de él, la finca del Porce, la finca bellísima, donde tiene como 500 gansos, es una persona súper amable, súper querida, con un gran sentido humano, es decir, es un escritor, que podemos decir que, que es un escritor que no utiliza esa antropofagia, diría yo, con los otros escritores, tal vez él sí mantiene unas rabias, pero con otro tipo de personas, pero con Gustavo Álvarez me ha ido muy bien, lo mismo que, otro personaje súper amable para, para entrevistarlo, Daniel San Pedro, también San Pedro Pizano, también lo recuerdo, agradable también, sí, muy agradable, muy amable, uno les ve la amabilidad a la gente, otro, sí, ¿qué otra pregunta? Bueno, no, Guillermo, digamos que, como en todos los gremios, pues, hay gente que, que no solamente disfruta de la, de la profesión, no lo llamemos oficio, pues, porque suena muy, muy simple, la profesión de escritor, cuando uno escribe y publica, pues, espera que, que buena parte de su tranquilidad se la dé lo que publica, pero hay de todo, hay, hay grandes periodistas que tienen un cariño especial por sus colegas, hay otros que, el ascender, el ascender, antes les alimenta, pues, el ego, ¿cierto? Es supremamente aburridor, cada cual en lo suyo. Tenemos otra pregunta del amigo Alexander Berrío, él pregunta, en estos tiempos donde la tecnología y las redes sociales han hecho la información más inmediata, ¿cuál cree usted que es la importancia del periodismo de prensa escrita en el futuro cercano? Repíteme la última parte, ¿de la qué? Él pregunta, ¿cuál es, cuál, cuál crees tú que es la importancia del periodismo escrito en el futuro inmediato, en el futuro cercano? O sea, ¿qué futuro le ves realmente a la prensa en lo que sigue de este tiempo? También me parece interesante la pregunta. Bueno, ahora, últimamente se viene hablando mucho de que los medios impresos se van a acabar, de que ya la tecnología, la internet, los libros digitales, pues, van a dar al traste con el periodismo, con el periodismo de la empresa, no con el periodismo escrito, porque es que uno escribe periodismo para la web, como también lo escribe para ver el preso. Sí, sí. El periodismo siempre se tiene que escribir, se tiene que escribir para cualquier formato. Entonces, el periodismo escrito como tal, pues, nunca se va a acabar, porque siempre tiene que existir la escritura, siempre. Aunque ahora la oralidad, pues, está tomando mucha importancia, ahora con lo que llaman podcast y también todo lo audiovisual, ahora está está surgiendo demasiado. Sin embargo, yo considero que la prensa escrita no se va a acabar tan fácil. Todavía a la gente le gusta tener el periódico en la mano, o la revista, o la cartilla, o el folleto, porque en verdad lo digital canza mucho la vista. Entonces, sí, se va a disminuir mucho, pues, digamos, la circulación de medios impresos. Es cierto, también. Por ejemplo, es lamentable que se estén cerrando varios periódicos en Medellín y en El Mundo. Por ejemplo, el periódico El Mundo acá en Medellín, donde yo trabajé varias crónicas de las que salen en el libro que fueron publicadas en el periódico El Mundo. Entonces, a uno sí le preocupa a veces y lamenta que los medios impresos estén un poco de a la caída, ¿cierto? Pero yo considero que ahorita, en el corto plazo, los medios impresos van a continuar. Nunca van a dejar de desaparecer de los estantes, ni las revistas, ni los periódicos. Se van a disminuir, sí, es cierto. Pero no van a desaparecer, a menos yo creo que en los próximos cinco décadas. Entonces, para responderle a Alexander, al que nos hizo la pregunta, decirle que el periodismo escrito nunca va a morir. El periodismo impreso, sí, se va a disminuir mucho, pero no va a morir, a mi manera de ver. Luis Guillermo, yo interpreto la pregunta de Alexander Berrío más como que le hagamos una especie de diferencia entre la información en las redes sociales, que es inmediata. Ya, en tres segundos, se fue la información o lo que uno escribió. En comparación con la prensa impresa. Él dice aquí que es escrita, pero la interpreto más con la impresa. Entonces, digamos, Luis Guillermo, que nosotros, los periodistas, tenemos una responsabilidad ahí, muy grande, y quien lo creyera, los periodistas, el auténtico periodista, tiene un reto y una oportunidad muy grande con el asunto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el verdadero periodista tiene que diferenciarse en el sentido de que usa un lenguaje adecuado, veraz, oportuno. Eso no se da en las redes sociales. Hay mucha información inmediata, pero si uno revisa la calidad del lenguaje, la calidad de la noticia, la veracidad, etcétera, se va a dar cuenta de que realmente el periodismo impreso tiene mucho por hacer y así se reduzcan los tirajes. Entonces, nunca va a sustituir el periodismo de las redes sociales, el periodismo entre comillas, ¿cierto?, a el periodismo impreso. Aquí nos hace, Guillermo, aquí nos hace Caterin Giraldo, dice qué diagnóstico hace del estado de salud del género narrativo periodístico colombiano. Bueno, Caterin, aquí nos vuelve a poner, en cierta forma, en el tema que estamos tratando, que es tu libro, que es periodismo, que es crónica, que es literatura. A ver, entonces, ¿cómo ves tú la salud del género narrativo periodístico en este país? Bueno, sí, este tema me parece también muy interesante. Lo trato en la entrevista que le hice a mi profesor Juan José Hoyos. Yo, porque a nosotros, desde que yo estudié en la universidad, pues había, hay una preocupación de que el género narrativo, el periodismo literario, prácticamente ha venido desapareciendo de los medios, también de los medios impresos. Juan José Hoyos dice que a principios del siglo XX, inclusive hasta la década del 60, del 70, los grandes medios del país, como El Tiempo, El Espectador, El Mundo, El Mundo, no, El Colombiano, pues tenían unos grandes narradores, unos grandes cronistas. Suplementos literarios bellísimos. Sí, entre ellos estaba Germán Castro Caicedo, que fue del tiempo, y Juan José Hoyos también fue del tiempo. Pero llegó el momento, por allá, como desde la década del 80, el periodismo narrativo, que también se llamó el nuevo periodismo, así se lo bautizó Gaita Lez en Estados Unidos, el nuevo periodismo, que ese era el periodismo literario, empezó como en una decadencia, ya uno no volvió a ver, ni en El Tiempo, ni en El Espectador, ni en El Colombiano, unas buenas crónicas, unas nuevas narraciones. Los cronistas como que desaparecieron, aparecían muy de vez en cuando. Ya los directores de los diarios, eso lo dice también Juan José Hoyos, no le dieron ninguna importancia a narrar la historia de una manera literaria, a ellos les interesaba la noticia inmediata, inmediata, esa inmediatez que se da en las redes sociales, donde también hay mucha desinformación y fake news. Entonces, yo creo que todavía viene como en a la caída, como que vienen de cadencia los narradores en la prensa escrita colombiana, ya se ven muy pocos. Por eso este libro, este libro trata de rescatar ese periodismo literario, ese periodismo narrativo que ya no lo vemos, ya no está en ninguna parte. Últimamente estuvo en la revista Sojo, pero también se acabó la revista, también se hacían muy buenas crónicas. De resto, yo no veo donde más se haga buen periodismo literario o narrativo. Eso sigue en decadencia absoluta. Entonces, qué bueno que los directores de los diarios y de los medios impresos, sobre todo, pues volvieran a rescatar ese periodismo literario, que volvieran a escribir buenas historias. A veces, yo veo en la revista Semana que hacen algunas crónicas de cierta importancia. Allí estaba José Guarnizo haciendo unas muy buenas crónicas, pero cuando hubo esta, ahorita en esta pandemia, esa crisis, al primer que sacaron fue a él, que era el cronista. Entonces, a los cronistas nos tienen silenciados, nos tienen ignorados. Yo ahora, para poder publicar una crónica, pues tengo que, gracias a que el Fondo Editorial del ITM me dio la oportunidad de, porque todo lo que publica en este libro, la mayoría son crónicas, fuera de las entrevistas, entonces veo muy poco espacio para los cronistas, no solamente en Colombia, sino como en el mundo entero. Uno ve que la noticia es muy escueta, muy fría, y si hay, pues, algunas crónicas, algunas narraciones importantes, no vamos a decir que no. Pero yo creo que siguen en decadencia, que no se les da la importancia que merecen. Inclusive, Iván, vos escribiste hace poco una muy bella columna sobre Ana Falazzi, que fue una mujer también que se distinguió por narrar la vida, narrar las historias, por contar historias, que también a lo último trataron de ignorarla. Entonces, me parece muy interesante en esta pregunta, y yo creo que el periodismo narrativo en Colombia se debe rescatar y darle más importancia. Bueno, muy bien, Luis Guillermo. Aquí hay que recordar que los grandes escritores de este país se hicieron en los suplementos literarios. Hernando Tellez, Gabriel García Márquez, Gustavo Álvarez García Sábal, los grandes escritores nacieron en la prensa. Bueno, pero la prensa se ha venido banalizando. Yo creo que esa es la respuesta a por qué los buenos cronistas no tienen cabida en las páginas de los periódicos. El lector se ha convertido en un lector poco crítico. Simplemente mira ya las noticias de sangre y no le interesa ni la columna de opinión ni la crónica literaria, que es lo que marca un periodismo excelso. Bueno, a propósito de eso, Luis Guillermo, nos pregunta Catherine, Catherine Giraldo, ¿qué piensas de la formación que se está impartiendo en las facultades de comunicación social a partir de esa crítica que estamos haciendo? ¿Las facultades de comunicación social sí están formando al periodista que requiere este país o que requiere cualquier medio? También una pregunta muy interesante, inclusive también en uno de mis libros que se llama Crónica de una crónica, que hay un acercamiento a Plinio Apuleyo Mendoza, que también es un periodista literario muy interesante de este país. Plinio Apuleyo Mendoza dijo en algún momento, por allá cuando yo todavía estaba en la facultad en la Universidad de Antioquia, dijo que las facultades de comunicaciones de Colombia eran una estafa, que no estaban enseñando absolutamente nada, que eso se deberían de acabar. Entonces, a raíz de eso, fue que yo escribí esa crónica que está en el libro de Plinio y una crónica, en donde yo cuestiono las facultades de comunicación, pues en esa época. Pues yo considero que en estos momentos, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, las facultades de comunicación se han venido especializando. En la época nuestra, pues en los años 80 y 90, pues había sino como dos o tres facultades, aquí en la ciudad de Medellín ya hay como doce, solamente nosotros salíamos con el título de comunicador social periodista. O sea, que nos juntaban un poquito de la comunicación social y de las relaciones públicas y de la comunicación organizacional con el periodismo. Entonces, sin embargo, yo creo que de la Universidad de Antioquia, como en el caso mío, salimos buenos cronistas, entre ellos, Reynaldo Espitaleta, que fue el que le hizo la presentación a mi libro, el mismo Juan José Hoyos y otros, pero a mí me parece que sí se ha mejorado un poquito porque se ha especializado. Por ejemplo, en la de Antioquia existen ya tres, digamos, tres pregrados diferentes. Es el pregrado en comunicación social, el pregrado en audiovisual, es producción audiovisual y el pregrado en periodismo. Cuando se hace ya un pregrado especializado en periodismo, yo creo que sí se ha ahondado un poco más en la materia y creo que se está formando de una mejor manera al periodista en este caso, ¿cierto? Ya, por ejemplo, otras facultades, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene, la Universidad de Medellín tiene más énfasis como el organizacional y otras facultades en otros, en otros, digamos, ámbitos de la comunicación. Entonces, a mí me parece que esas especializaciones que se han dado en los pregrados han mejorado la calidad de los estudiantes porque permiten ahondar más en cada, en cada disciplina, en este caso, como la del periodismo. Sin embargo, ahora con las redes sociales, con el periodismo digital, etcétera, han creado unos nuevos retos muy grandes a las facultades de comunicación para poder forjar muy buenos comunicadores. Y yo creo que en cierto modo no podemos decir como dijo Plin hace 15 años que las facultades están estafando a la gente. No, uno ve que sí ofrecen unos buenos programas, unos programas interesantes de comunicación a los estudiantes, a los alumnos, pero también depende, yo lo digo en el libro, que la formación de un periodista o de un cronista o de un comunicador audiovisual o organizacional no depende solamente de la facultad y la universidad, también depende de la persona, porque uno como periodista tiene que estar actualizándose constantemente y tiene que estar investigando constantemente y cuando uno sale de una universidad, la universidad no va a ser de tarde de uno actualizándolo, sino que tiene que ser por cuenta de uno. También parece que aquí en Medellín hay buenas facultades de comunicación ya lo que es más difícil es las, están saliendo como más de 300 comunicadores al año acá en Medellín, lo que hay que pensar es si hay trabajo para todos ellos, para todos los los profesionales que están saliendo de las facultades de comunicación de acá de la ciudad de Medellín. Bueno, Guillermo, pero entonces rescatemos dos cosas que tú has dicho muy importantes. Primero, que las facultades en términos generales hacen un esfuerzo por dar lo mejor, ¿cierto? Tienen buenos docentes. Yo me he encontrado en algunas facultades con muy buenos periodistas, buenos amigos periodistas que están haciendo lo mejor de su labor. Y los pensos también los han actualizado mucho, los pensos que es muy importante. como en todas las áreas esos profesores se quedan de que los estudiantes me están leyendo, ¿cierto? Pero eso ocurre en ingeniería, ocurre en sistemas, ocurre en todas las áreas. Y el otro elemento importante que tú has dicho, Guillermo, es recordemos que realmente las facultades no hacen a un gran periodista, el gran periodista se hace solo. Recordemos los grandes periodistas que nunca fueron a una facultad. entonces hay que decirme a los muchachos, las facultades le darán a uno si acaso un 5% de su saber, de su experticia, de la buena regular o mal pensum que tiene, pero el esfuerzo fundamental es el esfuerzo propio, ¿cierto? A propósito de eso, entonces, aquí viene una pregunta que es muy difícil porque parece pues que están pidiendo recetas, ¿cierto? Y eso es muy complicado en literatura. Entregar recetas y formas de hacer cosas es muy complicado. Pregunta Lina María, ¿cómo haces? Se refiere pues a ti, no a la línea de aviación. ¿Cómo haces para identificar una buena historia y qué hace a un buen cronista? ¿Cómo saber que una historia es una buena historia, es una buena crónica? ¿Y cómo y qué es lo que hace que una persona sea un buen cronista? Bueno, eso en cuanto a las historias, eso se ha hablado mucho. ¿Cuándo es una historia es buena o no? Yo creo que depende más de la manera como se cuente, porque por ejemplo hay temas muy interesantes, pero si están mal contados, entonces no, la historia no es acogedora. también han dicho, me han preguntado, Guillermo, ¿cómo escoges las historias que escribís? ¿Qué las escogés? Y yo les he respondido, no, es que yo no escojo las historias, las historias me escogen a mí, no sé, me llega algo que me imprime en el alma que hay que contarlo, yo creo que eso también depende mucho del alma, del espíritu, del escritor o del autor, ¿cierto? Porque hay historias muy importantes, muy mal narradas, que nadie las ha conocido, hay cosas muy insignificantes que se han hecho unas grandes historias, no sé si fue Cortázar que describió a una señora subiendo unas escalas en tacones y eso fue algo digamos algo muy más una cosa magnífica esa narración que una historia tan pequeñita cogió tanta historia y ahí entonces eso no es tanto como la historia en sí es como cuando las novelas que dicen que no eso es un tema muy bueno para una novela pero y de pronto esa novela con ese tema no pega porque no se supo contar la historia hay otras historias tontas que uno ve en la televisión y es que el escamoso son unas historias tontas pero que pegan ¿por qué? porque son son bien contadas son bien narradas no solamente narradas en la escritura sino también de manera audiovisual cuando hacen las novelas pues siempre hacen novelas entonces yo considero que las historias le llegan a uno más que uno buscarlas ¿cierto? y al saber narrarlas esas esas historias impactan en cuanto a ver yo creo que el periodismo y la escritura para se requiere tener un talento es como para la música para la música también se requiere tener un talento no todo el que quiere ser músico puede ser buen músico ni todo el que quiere ser escritor o cronista puede ser buen cronista no primero para mí eso es como una especie de teoría que tengo yo primero tiene que haber como una disposición genética en el individuo para para que tenga para narrar y para escribir segundo tiene que tener una muy buena capacidad de observación observación de lo que lo rodee para poder saber de qué escribe y qué narra tiene que tener como un ojo allá como un tercer ojo para observar para para penetrarse en lo que lo rodea y escribirlo y para armarlo con letras yo creo que eso es como lo principal que debe tener un buen cronista primero tener vocación tener talento y tener un muy buen sentido de observación de las cosas y yo creo que por Iván es también innato narrador eso como que nace con uno de saber narrar historias desde que era niño en Yarumal a mí me gustaba escribir historias me gustaba escribir cuentos inclusive tenía un diario de lo que me ocurría en el día y eso como que nace con uno así digo yo que son los músicos que de niños les gusta tocar el piano la guitarra tienen ese talento pero no basta con el mero talento sino que hay que cultivarlo también hay que escribir si uno no escribe y no se ejercita y si no observa pues tampoco logra ser un buen cronista aunque tenga talento es como el que tiene talento para el piano pero si nunca lo toca pues tampoco va a lograr ser un gran profesional entonces hay que tener el talento hay que tener la vocación pero también hay que cultivarlo bueno Manuel Mejía Vallejo nos decía que no hay cuento bueno o malo que lo que hay es un cuento bien escrito o mal escrito exactamente eso tiene que ver mucho con el estilo del autor por eso el ejercicio de la escritura es un ejercicio permanente un ejercicio permanente y sobre todo de perfección permanente el escritor que se el que se quiera llamar escritor y si se siente satisfecho con un primer borrador póngale póngale casi que la firma de que el 99% del texto no va a gustar aquí hay una pregunta Luis Guillermo que me toca mucho pues por mi ascendrado oficio de periodista de opinión dice el amigo Omar Pérez Estrada me interesa mucho el periodismo de opinión el periodismo crítico composición independiente le pregunto ¿cómo sobrevivir como periodista a la censura que ejerce la extrema derecha en nuestro país a ese tipo de periodismo? Este es una pregunta muy interesante porque vivimos en un país polarizado yo mismo lo he padecido como columnista es muy complicado opinar libremente en este país ¿tú qué opinas? ¿qué opinas del periodismo de opinión el periodismo crítico de oposición? aquí hay dos cosas que hay que diferenciar una cosa es un periodismo crítico y otra cosa es un periodismo de oposición ¿pero cómo ves tú esta forma de periodismo en un país como el nuestro? ¿verdad? que generalmente puede ser de alta censura si la opinión pisa callos tanto de la derecha como de la izquierda ¿cuál es tu opinión? bueno lo primero que hay que decir es que en toda democracia tiene que existir periodismo y opinión un país una nación o cualquier democracia si no hay libertad para opinar no hay democracia porque en eso en eso radica precisamente la la democracia en la libertad en la libertad de opinar entonces eso es lo primero que hay que decir en cuanto a la censura pues yo diría que aquí en el país aunque está muy polarizado porque hay unas extremas tanto derecha como izquierda que que me parece que todo extremo es malo y a veces asumir esas posiciones extremas son dañinas son dañinas y yo creo que en este país antes de debe haber censura lo que hay es una libertad de expresión demasiado que que desborda uno ve por ejemplo en los periódicos de ahorita hablemos de nombres propios de la revista semana opinando este matador opina en todo por un lado de la extrema izquierda y la y la y la y esta otra salud de hernández opinan todas las la extrema derecha aquí hay aquí a nadie le han dicho que que no opine sepeda opina sobre la extrema izquierda petro opina sobre la extrema izquierda uribe sobre la extrema derecha y yo creo que 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 ninguno de ellos como que se mantiene como que no opina porque lo van a matar o porque le da miedo no yo creo que aquí hay libertad de expresión inclusive se desbordan lo que ha hecho vicky vicky dávila con sus columnas yo creo que que pasan como al descaro al desprestigio del otro a la a la honra del otro y yo creo que que en ese caso antes se deben de delimitar un poco las las opiniones cuando son tan lesivas contra el otro contra una institución o contra una entidad o contra el país mismo entonces yo considero que lo primero que se debe hacer es es como digo yo que haya libertad de opinión pero yo considero que aquí en este país temporalizado yo creo que ni la extrema izquierda ni la extrema derecha pueden decir que no los dejan hablar porque ambos hablan y yo creo que en cierto modo hasta alimentan más la guerra y el conflicto con unas posiciones tan extremas eso es lo que lo que debería de lo que digo como respecto a eso y que que es muy bueno que hayan muchas voces que hayan voces también del centro que sean conciliadoras que siempre están echándole candela al juego y más leña más fuego más leña al juego sino que no que se concilien eso es lo que deben de ser los los colonizadores en este país que que convoquen a la unidad a la conciliación no a la división no a la polarización que es lo que están haciendo ahora muy bien Guillermo respondamos respondiéndole la respuesta al amigo Omar Pérez Estrada diciéndole que sobrevivir en este país como periodista crítico es muy difícil es muy complicado yo he tenido que ejercer una cantidad de oficios aparte de mi oficio de columnista de opinión porque como columnista de opinión y sobre todo columnista crítico porque hay que entender que una cosa es ser criticón como algunos personales que tú citaste otra cosa es ser un periodista crítico que tiene argumentos que tiene datos que tiene información y otra cosa es ser un periodista incendiario que ese es el criticón pues es muy difícil sobrevivir le comento el amigo Omar Pérez tiene que estar financiado por alguien para poder sobrevivir como un periodista crítico bueno una última pregunta Luis Guillermo para no abusar de de la del cariño pues que te tiene el ITM a ver qué qué importancia a tu manera de ver qué importancia tienen los fondos universitarios como el fondo por ejemplo del ITM cierto que está publicando este tipo de trabajos y como tú decías en este país ya la crónica ya el ensayo ya la literatura pues no la ven con muy buenos ojos entonces qué importancia le ves tú a estos fondos universitarios específicamente al ITM que te acaba de publicar este material bien publicado que está a punto de publicarle un gran texto un gran libro que se llama Colombia al revés a nuestro querido colega porque ese sí es un colega extraordinario nuestro Armando Alzate y así a otros compañeros qué importancia le ver a estos fondos pues a mí me parece que si no fuera por estos fondos editoriales no se conocerían muchas historias nosotros los cronistas no tendríamos como espacios para que nos conocieran nuestras obras a mí me parece que los fondos editoriales son una salvación no solamente para nosotros los cronistas sino para para la memoria y para la historia a mí me parece que en el caso del fondo editorial del ITM me parece que está contribuyendo de una manera muy fundamental a registrar la historia del departamento del país porque yo he visto en las convocatorias que hacen que tienen pues varios géneros no solamente textos académicos sino textos históricos y literarios de esta manera en el caso de las ciencias sociales el fondo editorial del ITM está dejando un material muy interesante para los investigadores sociales porque está está captando todos estos estudios todas estas investigaciones está acogiendo a muy buenos autores me parece que está tomando como una preponderancia entre los demás fondos editoriales de acá de la ciudad de Medellín por la manera tan abierta como hacen sus convocatorias también porque tienen una cantidad de géneros también veo que tienen mucho que ver con textos académicos de estudio donde también publican investigaciones de muchos profesores muy interesantes en distintas materias del área de las ciencias exactas solamente las ciencias sociales entonces desde este punto de vista considero que los fondos editoriales están contribuyendo tienen un papel preponderante en la cultura y en el registro de la historia y la cultura en nuestro departamento en nuestra ciudad y en nuestro país que tal que no existieran los fondos editoriales porque lo que son los fondos las editoriales que son pues más comerciales no les interesa tanto no les interesa sino como lo comercial inclusive yo con el diario de un pillo estuve cinco años tocando editoriales editoriales comerciales para que me lo publicaran y me decían no nos interesa eso eso no nos interesa y con seguridad donde yo les este otro libro de que es de periodismo literario tampoco les hubiera interesado los únicos que se interesan por registrar estos conocimientos estas investigaciones son los fondos editoriales también tenemos que destacar el fondo editorial de la universidad de Antioquia el fondo editorial de la universidad pontificia bolivariana el fondo editorial de la Eafi porque cuando en las ferias del libro yo paso lo que están haciendo muy buena producción de libros entonces para mí los fondos editoriales son fundamentales para la investigación para la cultura y para dejarle para que este país este departamento de esta ciudad tenga unas buenas unas buenas bibliografías para hacer investigación social bueno Guillermo entonces yo quiero decirle pues a a nuestra audiencia que tu libro hay que leerlo que es un texto yo diría que obligado en las facultades de comunicación social y para finalizar entonces digamos que tenemos que apoyar los fondos universitarios tenemos que agradecerle a la rectoría a al fondo editorial del ITM que goce de plena salud por mucho tiempo para bien los buenos periodistas escritores como tú entonces aquí cerramos este lanzamiento de un periodista en apuros esperemos que próximamente entonces nos inviten a hacer otros lanzamientos para que colegas como tú tengan una ventana hacia el mundo muchas gracias felicidades muchas gracias Iván esperamos que próximamente vamos a hacer también una una tertulia en la academia antioqueña de historia para que hablemos de este libro y de los otros míos acuérdate que Iván también es de la academia antioqueña de historia claro que sí ya ya hablé el tema con nuestro presidente el doctor el doctor Orestes Zuluaga y con nuestro secretario general también un gran poeta y estamos atentos para hacer ese lanzamiento entonces doctor Gustavo Talvalo usted que es nuestra máxima autoridad aquí prosiga don Iván muchísimas gracias don Luis Guillermo muchísimas gracias se los dije al principio esta conversación tenía toda la pinta de ser muy buena muy interesante espero que haya sido así para todos ustedes entonces les agradezco a don Luis Guillermo y a don Iván por su tiempo por su paciencia por sus palabras por sus conocimientos también obviamente les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros haciéndonos preguntas mandando saludos ahí pendientes en el chat y debo hacerles una corrección al principio dije que no sabía si todavía había copias de diario de un pillo pero desde desde mercadeo el fondo editorial me confirman que si hay todavía copias creo que está muy buen precio para que y además aprovechando el descuento de feria si les interesó el libro los libros de don Luis Guillermo pues los pueden buscar ahí está abierto la librería del ITM en estos momentos el ITM funciona virtualmente entonces en cualquier momento puede ingresar y hacer la compra de manera digital ese libro está en formato físico cuando yo dije que se agotó diario de un pillo fue que se agotó en la feria ah bueno muy bien fue error mío por eso estoy corrigiendo don Luis Guillermo bueno recuerden por favor que pueden visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook esta misma por donde nos siguieron en Instagram editorial y si tienen preguntas comentarios dudas acerca de las publicaciones pueden escribirnos a mercadeoeditorial itm arroba itm.edu.co no me quiero despedir ya sé que me he tomado más tiempo del necesario pero no me quiero despedir sin invitarlos a la programación de mañana recuerden que vamos mañana y pasado mañana con nuestra feria mañana a las 11 los invito muy especialmente a la terturia literaria que está en un ciclo de novelas poesías y cuentos y mañana tiene van a hablar de tres escritores chilenos Gabriela Mistral Isabel Allende y Eduardo Barros y a las 5 de la tarde esta es mañana a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde va a estar yo creo que es la librería más bonita de la ciudad de la contista que queda ahí en Maracaibo con Girardot a dos pasos del colombo americano va a estar conversando con nosotros Alejandra Cifuentes que es la librera de la contista y ella va a estar conversando con Bárbara Lins mañana a las 5 de la tarde y no puedo dejar pasar ya que lo mencionaron tanto en la conversación invitarlos para el jueves a usted don Luis Guillermo y don Iván a las 5 de la tarde vamos a estar conversando con Néstor Armando Alzate en una conferencia en un conversatorio que se llama la editorial universitaria esperanza para una sociedad mejor informada entonces están ustedes dos cordialmente invitados a participar a hacer nuestras preguntas creo que con ustedes pues se va a nutrir mucho la conversación finalmente los invito a que llenen la encuesta de satisfacción que va a quedar ahí publicada en los cajones del chat de verdad que es muy importante para nosotros y no abusando más de su paciencia me despido les agradezco a todos a Rico Morales y a Catherine Girardo que estuvieron detrás pasándonos las preguntas muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias a ustedes y a todos los que estuvieron en esta presentación y a todos y a todos gracias a todos a todos Gracias.